Música Toda cosecha exitosa comienza con una buena siembra. Esta premisa explica parte del éxito de 10 agricultores que hicieron una apuesta doble. Cultivar sorgos sin taninos y aumentar progresivamente su participación en esa cadena. Agrupados en una sociedad anónima, dejaron de vender grano al puerto, comenzaron a industrializar el sorgo en origen y aumentaron sus rentas hasta en un 50%. Si bien es una de las principales industrias de la localidad cordobesa de James Creek, buscarán replicar el modelo en otras zonas con potencial para cultivar sorgo. Con capacidad para moler 60 toneladas por día, el proyecto incorporó procesos industriales para obtener distintas clases de harina, almidones y subproductos que utilizan para alimentación animal como afrechillos y fibras. Con cuatro marcas propias, ofrecen sus productos al mercado nacional y regional, con potencial para elaborar panificados y pastas aptas para celíacos, un segmento con demanda creciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!